El título del video parece un poco complicado, pero voy a explicarlo. Lo que quiero hacer es que quiero hacer la instalación de VSPWM partiendo de una instalación mínima de Linux Debian. Pero adicional a eso, la instalación de VSPWM o a la instalación de VSPWM, quiero hacerle un control de versión. Es decir, quiero utilizar los comandos git para verificar paso a paso cómo se está haciendo la instalación de VSPWM. Entonces, ya tengo aquí una instalación mínima de Linux Debian y aquí voy a ingresar. Aquí tengo Linux Debian, Linux Debian 12. Observen que ni siquiera he instalado NeoFetch. Aquí, por ejemplo, podría dar cat etc osrelease. Aquí tenemos GNU Linux Debian 12. Entonces, yo ya había hecho dos directos en los cuales ya he completado más o menos hasta aquí. Hasta el paso más o menos, el paso número 33. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero instalar VSPWM, pero en cada uno, en algunos puntos, quiero poner, crear unos commits con git. Por ejemplo, aquí en el punto 10, creo un primer commit. En el punto 20, creo un segundo commit. Y así, entonces, para empezar, voy a dar aquí un clear. Voy a dar un lspwd. Estoy en mi carpeta, pero no tengo ls-a. Estos serían los archivos de mi home. Y observen que ni siquiera existe una carpeta para el .config. Porque prácticamente no he instalado nada. Entonces, para que se cree la carpeta .config, yo podría instalar, por ejemplo, NeoFetch. Sudo apt install NeoFetch. Bueno, voy a seguir estos pasos un poco más rápido. No voy a explicarlos demasiado. Ya los he explicado bastante en los directos. Ok. Instalado NeoFetch. Y aquí, entonces, clear. De nuevo, ls-a. Aún no se ha creado la carpeta .config. Pero si yo lanzo NeoFetch, me imagino que sí. De nuevo, ls-a. Aquí, ahora sí, se creó una carpeta .config porque lancé NeoFetch. Para ver el resumen de mi sistema, que tenemos kernel 6.1, 448 paquetes de pkg. Entonces, lo primero sería, y si yo fuera cd.config y un ls, aquí hay una carpeta con el nombre NeoFetch. Por supuesto, esta carpeta no la necesito para el proyecto. Es decir, debo hacer un git ignore, ignorarla. Clear. Entonces, instalado NeoFetch. Y ya tengo una carpeta .config. Seguiría entonces, instalar git. Y damos los comandos para globales de git. Teo. Y ya tengo una carpeta. Seguiría entonces, lo siguiente. Seguiría entonces, finalizamos. Si, te cogería, ¿sabes? No, DodgeTon Geo. No, DodgeTon Geo. Entonces, ya tengo que necesito. Ok, doy dos primeros comandos. El usuario sería linuxencasa y el correo user.email. Y esto de hecho... Aquí en el home de mi usuario se creó este archivo. Ok, seguiría entonces instalar el servidor gráfico. Como estoy instalando o configurando también Debian desde cero, tengo que instalar el servidor gráfico. Así que instalo X, ORG y XTERN. ¡Gracias! 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 Ok, ahora sí voy a iniciar la carpeta o crear el proyecto aunque ya estoy dentro de .config y aquí le daría git init entonces ya toda la carpeta .config sería el proyecto que voy a utilizar no necesito obviamente crear una nueva carpeta directamente el .config va a ser el nombre de mi proyecto git status dirá que como hay un archivo o una carpeta en neofetch una carpeta llamada neofetch me imagino que si la incluimos o creamos un primer commit va a incluir esta carpeta pero esta primera carpeta tengo que ignorarla así que daría nano crearía un archivo nano.git ignore y aquí por ejemplo sería y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver ok ls-a si doy un cat.gitignore entonces ya agregué la carpeta neofetch y si doy de nuevo un gitstatus ok ok ya ignora la carpeta neofetch pero ahora debería incluir gitignore esa tampoco la necesito ok ahora sí entonces ls-a y cat.gitignore entonces ya tenemos nuestro proyecto iniciado y estamos ignorando neofetch y el archivo .gitignore ok entonces el siguiente paso sería instalar bspwm e instalar sxhkd crear los subdirectorios es decir configurar estos dos y luego de tener esto configurado en el paso 10 crearíamos el primer commit ok voy a hacer todo esto rápido ya lo he explicado en los directos entonces sería sudo apt install bspwm sxhkd y enter perfecto instalados y ahora voy a cd.config aquí doy un clear ls y creo los archivos mkdir bspw bspwm y mkdir sxhkd enter ls ok por ejemplo si aquí le diera un git status va a decir que tenemos ok ya creé las dos carpetas pero como las dos carpetas están vacías al dar al dar git status aún dice que no hay nada para hacer seguimiento o tracking entonces el siguiente paso sería copiar los archivos de ejemplo cd yo voy a cd user share doc bspwm examples ls y aquí entonces copio bsp y lo copiaría en .config bspwm y también copio sx y lo copio en .config sx sx ok cd 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 .config ls y ahora si doy un git status imagino que va a decir que hay dos archivos nuevos perfecto ahí ya están las dos carpetas con archivos nuevos bspwm y sxhkd entonces clear pero aún no voy a agregar nada todavía entonces aquí iría cd sxhkd ls nano sxhkd y aquí entonces yo modificaba para utilizar terminator control o y control x cd punto punto clear y aquí entonces sudo apt install neofetch perdón terminator terminator ok modificado el archivo sxhkd e instalado terminator y aquí vamos a dar un sudo apt vamos a dar aquí un clear sudo demos un system ctl reboot aunque es como muy drástico pero demos un reboot mientras como algo ok ya estoy de nuevo entonces daría un start x y aquí super y enter y aquí tengo neofetch perfecto un exit ahí está funcionando y me saldría super al q y luego daríamos un clear ls cd punto config ls ahí tenemos entonces que ya está funcionando y ahora sí vamos a dar un git status y tendríamos que dar un git at bspwm y git at sx hkd perfecto de nuevo git status y ahora sí ya los dos carpetas están dentro del stage que se llama y ya podemos crear nuestro primer commit ahora sí podemos dar nuestro primer commit git commit podría ser aquí dice por favor ingresa el mensaje del commit entonces ese primer commit se va a llamar bspwm sx hkd mínimo y control o control x y aquí si le damos un click y de nuevo git status el árbol de trabajo está limpio pero tenemos que verlo con el git log aquí tenemos el primer commit que se llama bspwm bspwm sx hkd mínimo y tiene el número que empieza por 27 24 47 81 perfecto entonces el siguiente paso sería instalar polibar sudo apt install polibar polibar y de nuevo un ls mkdir a ver clear ls vamos a crear la carpeta de polibar mkdir polibar ls y si le diera de nuevo git status va a decir que ah no todavía no he encontrado nada porque la carpeta está vacía no hay nada que hacer pero vamos a copiar entonces de nuevo me pasaría a cd user user share doc polibar examples ls y copiaría cd config en la carpeta punto config polibar cd cd polibar aquí ya está ok y aquí un git status va a decir que si tenemos algo pendiente perdón cd punto punto ls aquí git status aquí se dice que tenemos la carpeta polibar ok este archivo creo que no teníamos que modificarlo así este debemos modificarlo pero antes tenemos que crear el archivo launch punto sh entonces para eso tenía que pasarme a trabajar dentro de la consola dentro de bspwm entonces clear start x aquí super y enter y vamos a darle preferencias en modo monocle tamaño dejémoslo en 20 monospace ball 20 seleccionar cerrar neo fetch ok clear entonces sudo apt install debo instalar firefox control c la versión sr ok y ahora lanzamos firefox y aquí entonces buscábamos polibar en la página de github de polibar al final tenemos un enlace que nos dice cómo configurarlo este de aquí y luego aquí tenemos el launch punto sh entonces le damos copiar nos pasamos al 2 abrimos otra terminal cd.config polibar ls nano launch punto punto sh y aquí le decimos pegar y vamos a dejar solo una barra control o control x ls y vamos a config punto ini revisamos cat launch se llama bar 1 la barra clear y ch mode plus x launch punto sh ls y modificamos también el archivo de ejemplo de hecho ni siquiera hemos probado que funcione el archivo de ejemplo polibar example faltaba ahí está funcionando el archivo de ejemplo pero no lo necesito entonces clear ls nano config punto ini y este sería ya no se llama example sino que se llama bar 1 control o y control x cat launch en launch se llama bar 1 perfecto entonces un exit y tenemos que integrarlo a nuestro archivo de d y sxhkd cd punto punto clear ls ah bspwm cd bsp ls nano bspwm rc y aquí entonces le decimos que lanzar la barra de polibar creo que era así no mejor este pesos home punto config que sería polibar launch punto sh y ampersand creo que era así lo estoy haciendo de memoria control o control x aquí le daría un exit luego me paso al número 1 cierro este luego aquí le daría de malo un system ctl power off reboot sudo bang bang ok de nuevo un start x y aquí ya tenemos entonces funcionando tenemos bspwm mínimo con la barra de polibar nano aún decíamos que podemos instalar el display manager por ejemplo entonces vamos a instalar clear sudo apt install light dm y light dm gtk gritter creo que es así ok ahora si reiniciamos perfecto aquí ya tenemos bspwm polibar y light dm cd.config ls aunque aquí se creó una carpeta que se llama gtk raya 3.0 ls menos a entonces yo iría a nano punto git ignore y aquí se llamaría gtk raya 3.0 y tampoco necesito la de terminator carpetas que ignoro y ahora si de nuevo git status aquí dice que he modificado bspwmrc y que se modificó la carpeta de polibar entonces tengo que agregarlos git at polibar y git at agregados git status ok y ahora si daríamos el git commit de nuestro segundo commit y se va a llamar bspwm más polibar y podría podría decir también que más la idm control o y control x y si diéramos un git ¿cuál es el que sigue? git log aquí ya tenemos dos commits ok en teoría seguía configurar la resolución de la pantalla entonces clear vamos a darle un cd sudo nano perdón sudo apt install arrandere y le doy arrandere 1440 por 900 apply y aquí le vamos a guardar como resolución guardar nos salimos y le modificaríamos la resolución de la pantalla cd clear cd.config ls cd bspwm nano bsp 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 .screen 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 resolución .sh cd 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 .x ahora instalaríamos aprobémoslo a ver si funciona la resolución NeoFetch tenemos 1440x900 sudo systemctl reboot vamos a ver ok, aquí ya tenemos entonces resolución de 1440x900 perfecto luego vamos a instalar synaptic sudo apt install synaptic para verificar que funcione o para instalar el policy kit nos pasamos al 2 también necesitábamos the menu sudo apt install the menu para poder lanzar synaptic aquí the menu y vemos que no funciona perfecto porque falta nuestro poll kit entonces este es synaptic ok, nos sirve entonces instalamos el poll kit aptsers poll copy copiar copiar Ok, el poll kit. Entonces, cd user lib. Policy kit-genome ls y pwd. Perfecto. Ok, entonces agregamos pwd a nuestro archivo. .config bspwm bspwm-rc y lo mismo con ls. .config 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 Ok, y ahora sí reiniciamos y probamos. Perfecto, funcionando, salimos. Ok, aquí le daríamos otro git status. Aquí se nos creó la carpeta de conf, de conf no la necesitamos, pero sí necesitamos la modificación de bspwm. Entonces, aquí modificamos otra vez nano.gitignore.deconf. De nuevo git status y ese sí lo agregamos, git add. Perfecto, agregado. Aquí entonces agregamos el commit, sería git commit. Y eso va a ser el all kit, ok. Control o y enter. Control x. Y un git status, no tenemos nada. Y si damos un git log. Aquí ya tenemos los tres commits, perfecto. Y está, damos tunar y mousepad. Ya está instalado este. Y vamos a crear las carpetas, las carpetas del usuario. Perfecto. Ok, seguiría instalar nitrógen, sudo apt install nitrógen. Ok, y buscamos una imagen. Y ahora sí, lanzamos nitrógen. Preferencias, agregamos en imágenes. Y agregamos este. Perfecto, y modificamos el archivo. Y modificamos el archivo. CDBSP. LS. NanoBS. Vamos a hacer un archivo. 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 ok cd punto punto ls y de nuevo un git status shift control c y no no un toque ignora Nitrógeno lo necesito. Nitrógeno lo necesito. De nuevo git status. Este si lo agrego. Git add. Ok. Ok. Y aquí creamos otro git commit. Y sería con nitrógen. Nitrógeno. Ok. Control O. Control X. Git block. Perfetto. Perfecto. Otro reinicio por si acaso. Ok. Ahora si viene entonces la prueba de fuego. Vamos a ver si nuestro git status. Git status funciona. Ok. No tenemos nada. Pero el git lock. Ah perdón. Cd. Cd. Ls. Git status. Estamos en la rama master. No hay nada que hacer. O un git lock. Ahí estamos. Vamos. Aunque se supone que se ve más bonito si lo hacemos. Git. Log. Menos menos. Al. Menos menos. Graph. Menos menos. Decorate. Ah. Qué idiota. Graph. OK. Qué pasaría si yo diera un git. Check out. Check out. Y fuera a este commit. que sería B4 F05 BCA perfecto un git status perdón este perfecto estoy parado aquí en esta rama cuando solamente tenía BSPWM, Polybar y LightM voy a dar un reset y aquí se supone que no debería funcionar sinaptic porque funciona cancelar funciona porque está lanzado ya tengo que reiniciarlo a ver exit tengo que reiniciarlo menú super al super al Q reiniciar aquí no debería funcionar no debería funcionar sinaptic perfecto jajajajaja y tampoco está tampoco funciona nada es una maravilla esto es lo que necesitaba cd.config aquí git status y no debería funcionar gracias Jesús Decorate master, necesito que no creí, pole kit, y así me paso al mínimo, check out, check out. Ok, aquí reinicio. Ok, que maravilla. Claro, estamos en el mínimo. Ni siquiera está la resolución de la pantalla. Los que no tengo que tocar están ahí. No está polibar. No, esto era lo que necesitaba toda la vida yo, agarrándome. Y ahora sí, sí le digo q. Gip que check out master. A ver, reiniciemos y ya debería funcionar. Ah no, sin reiniciar. Perfecto. No, esto es una maravilla. No, yo matándome. Copiando versión de la versión, versión 1, versión 2. No.